¿Qué nos dice la Palabra de Dios en cuanto al enojo? Y específicamente, ¿qué nos dice Jesucristo? San Mateo 5, 21 y 22 Oísteis que fue dicho a los antiguos, No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sabes? Es muy fácil caer en el espanto cuando Susan Smith ata a sus hijos indefensos en el interior de un automóvil y los ahoga, o cuando Saddam Hussein mete a un ser humano en el interior de una trituradora industrial de plástico. Pero en el texto que acabamos de leer, Jesús redobla la apuesta y nos muestra que todos hemos sido partícipes del horrible pecado del homicidio. Resulta que hay dos maneras de matar a alguien. Puedes hacerlo de forma violenta, rápida, la clase de hecho que indigna al público cuando se lo leen los titulares de los periódicos o al internet, o puedes hacerlo lentamente del modo en el que solemos matarnos entre nosotros. ¿Cómo se comete un asesinato de forma lenta? Es muy sencillo. Cada vez que le robas un trozo de su vida, estás cometiendo el pecado de asesinato. Cuando los tratas con desdén, con una mirada fría y airada, o cuando les das vuelta la cara, cuando te cruzas con ellos, estás practicando una forma de homicidio. Porque el mensaje que les envías es que sus vidas no son tan valiosas como la tuya. Por eso es tan importante que dediques unos momentos a meditar de rodillas sobre tu enojo. ¿Esa persona a la que tanto odias realmente trató de herirte? Si estuvieras en sus zapatos por un par de días, ¿podrías encontrar la manera de entender por qué hizo lo que hizo, o tal vez está padeciendo de un problema mental o un problema físico? ¿Hay alguna posibilidad de que tus sentimientos heridos tengan más que ver con tu ego que con la persona que te ha hecho enojar? Si te pones a pensar, la vida es demasiado corta para desperdiciar tantos momentos dominados por la ira. Y lo más triste es que, no solo somos culpables de asesinato cuando nos damos permiso para odiar a otros, también nos quitamos un poco de nuestra propia vida al hacerlo. Algo que no es propio de un cristiano como tú y yo. Al fin y al cabo, el enojo es una elección de nuestra parte. Entonces, ¿por qué no tomar el control de tu vida y comenzar hoy mismo con la pizarra en blanco? Verás que esa es una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!